Pascualío te canta, amor, amor de pobre, suena así de esta manera, como dice Pascualío. ¡Vamos! ¡La nueva, nueva Estrella Azul! ¡Oye, qué buena! Ahora estoy comprando, porque me abandonas, porque soy tan pobre y no tengo nada. Siéntate querido, siéntate amado, nunca te he ofrecido riqueza del mundo, solo te he ofrecido este amor sincero. Ahora sí comprendo, porque me abandonas, porque soy tan pobre y no tengo nada, pero algún día te parezco, te parezco. ¡Oye, qué buena música! Y seguimos bailando, seguimos cantando con Pascualío, vamos a tomar, vamos a gozar el día, en este 18 de julio, en el Atlántida de la Patria. Ahora sí sostengo, porque me abandonas, porque soy tan pobre y no tengo nada. Siéntate querido, siéntate amado, nunca te he ofrecido riqueza del mundo, solo te he ofrecido este amor sincero. ¡Oye, qué buena música! Ay, qué triste es mi vida, que haber nacido pobre, la mujer que amaba, por mi pobreza se fue. Ay, qué triste es mi vida, que haber nacido pobre, la mujer que amaba, por mi pobreza se fue. La mujer que amaba, por mi pobreza se fue. Muchos ríos, de nada bastos. ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, qué buena! ¡Pasen por la cantina, pasen por el barra, claro que sí! A la chica de Huachipa, saludo para mis grandes amigos, para Kiara y toda la gente linda del bar Nando. Claro, dime, saludo para quién.